Mejorar el fluido linfático va a mejorar el dolor de espalda o las molestias. ¿Cómo lo puedes trabajar? Simplemente realizando pequeños golpes sobre la columna ya ayuda. Para eso vas a colocar las rodillas en el aire y vas a agarrar las rodillas, vas a generar una tracción con codos estirados. A partir de ahí, generándote una bolita, vamos a rodar sobre nuestra propia columna de tal manera que estamos ejerciendo presiones y movimientos sobre ella, mejorando ese fluido linfático. Si lo mantenemos durante un minutito, vas a notar que luego la espalda va a estar mucho más liberada de molestia y de restricción.